Esta música de Nino Rota nos anticipa la llegada de la dama del espectáculo a la mañana de Juan Domingo, con la señora Nora Lafón. A esta compañera la conozco. Bueno, les cuento que inicié la semana con la reapertura de Clásica y Moderna. Uy, qué lindo. Si la dejaron como estaba, debe estar hermosa. No, está hermosa, está realmente hermosa, la dejaron como estaba. Solamente lo único que hicieron fue... Se desarma todo eso. Se quiere escapar ese micrófono. Bueno, lo único que hicieron fue modificarle la cocina, porque la cocina... Bueno, lo cierto es que estuvo... Bueno, hubo varias figuras, porque fundamentalmente estuvieron... Amelita Baltar, estuvo Sandra Miano y etcétera. Está bárbara Amelita. Sí, Amelita está bárbara realmente. Bueno, lo cierto es que había mucha gente. Estuvo el nuevo secretario de Cultura de la Nación, porque es bastante amiga de quien abrió la casa, que se llama Raquel Rodrigo, que es una persona realmente muy, 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 muy emprendedora. Recuperó el tropezón, ahora recuperó Clásica y Moderna. Y además estaba también Alberto Negrín, que me contó que se va a hacer cargo del Centro Cultural Borges. Ah, porque mirá que bien. Lo cual es una buena idea, porque realmente Negrín es un tipo que sabe, y es culto, y sabe, sabe, sabe. Conoce el ambiente. Conoce, conoce el oficio. Bueno, lo cierto es que fue una reunión bastante amable, yo estuve sentada con Oscar Barney Finn, o sea, y fue todo muy agradable, son esas cosas que pasan bien. Sí, te encontrás con gente como uno. Te encontrás con gente amiga, viste, que estaba, bueno, y además me abracé con Sandra, que se quedó, y por más que había una chica que tocaba el piano, y además un guitarrista, bueno, Sandra... Esa linda persona, Sandra. Sí, Sandra cantó, cantó honrar la vida, nada menos. Que lo hace muy bien. Que lo hace muy bien, realmente lo hace muy bien. Pensá que nosotros la conocemos cuando era una nena. Yo la conozco casi desde que nació. A ella y al hermano. A ella y al hermano, sí. Bueno... Un gran pianista. Sí. Gran pianista de jazz. De jazz. Iván, sí, es bárbaro. Bueno, lo cierto es que todo esto pasó, y bueno, mi próxima salida fue irme a La Plata, porque me mandaron a buscar, y tuve la suerte de estar en la jura de los nuevos ministros que va a tener Axel. Axel Quichiló fue obviamente el reelecto gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero lo más emocionante fue que en un momento dado comienzan a ingresar la orquesta al escenario antes de la jura, y el coro de niños que tiene el teatro también. Y, por supuesto, que todos entonamos acompañados por ellos el himno nacional argentino. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Si vos tenés coro y orquesta, tenés que usar el coro y la orquesta, y fue muy emocionante. Y después también, la jura fue, yo me encontré al ingreso, me encontré con Katopovich, que ahora es funcionario de la aplicación. Y lo fui a abrazar y le dije yo, porque yo a Katopovich lo admiro, porque es un tipo que nunca se movió de lo que era, y siempre está para hacer cosas. Hizo muy buena gestión como Ministro Nacional. Muy buena gestión en la provincia de Buenos Aires, y además muy buena gestión como Intendente, y buena gestión después convocado para ser el Ministro de Hábitat. Yo compartí un par de años el homenaje a los fusilados de José León Suárez, cuando era Intendente de San Martín. Muy consecuente con la historia nacional y popular. Con el campo nacional y popular, como vos decís. Y bueno, la cuestión que lo fui a saludar, y me dice, ¿qué haces Nora? Dice, porque vos sos muy famosa, dices. Sí, sí, aunque no te guste, sos muy famosa. Él es así, viste. Bueno, también tuve la oportunidad, obviamente, de saludar a Florencia, de la Florencia Saint-Tou, que sigue siendo, pese a que ella ganó un cargo de senadora, que no sabemos qué va a hacer con la senaduría, pero... La encuentro de nuevo frente a Cultura. Pero el frente a Cultura ha hecho una gran gestión, y supongo que Axel le debe haber... Una gran compañera, una gran compañera. Ya ha hecho todo un desarrollo brillante en la Universidad de La Plata, siendo decana de la Facultad de Comunicación, de Periodismo, llevando gente como Jorge Bernetti, un histórico. Sí. Como la actual decana que la sustituyó, también una compañera excelente. Por eso, ella hizo una gran gestión como decana, y después por eso creo que la convocó Axel, para que estuviera al frente de Cultura. Tuvimos apoyo en un tema que estaban bardeando la casa que fue de Héctor Germano Estergel, tapándola con carteles que no tenían nada que ver, en la Casuso, y ella nos apoyó mucho. Sí, sí. Una gran persona. No, es... Es brillante, además de hermosa. Es brillante, es hermosa, es una persona... Una gran compañera. Una gran compañera, fundamentalmente hay que definirla. Militante de la cultura, militante nacional. Sí. Y sabe lo que está hablando, y sabe, 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 y reconstruyó el Teatro Argentino. Nada más y nada menos después que lo había... Estaba destruido. Lo destruyó totalmente Vidal, ¿viste? Vidal hasta vendió las butacas. Abandonó todo. Además, tuvo gestos importantes como traer a Rafael Correa, a Hugo Chávez, a la Universidad. A la Universidad y condecorarlos, además. Sí, 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 era un momento brillante. Sí, muy, muy, muy brillante. Bueno, lo cierto es que, bueno, ahí estuve con Bianco, que es el ministro que acompaña a Axel en toda su recorrida por... Sí, un encantador también. Sí, un gran compañero. Bueno, estuve saludándolos a todos. Me perdí de saludarlo a Cilioni, que yo lo conozco mucho. Alberto. Sí, porque ahora va a ser el ministro también de Educación, de la provincia. Bueno, yo quiero resaltar siempre que mientras no se modifique la Constitución, no puede haber un ministro de Cultura porque no lo prevé la Constitución. Por eso hay una dirección, hay un instituto cultural en la provincia de Buenos Aires. Por eso solo aprendí cuando yo estuve gestionando ahí, así que por eso sé que es así. Bueno. Cuando yo estuve en Telam, hicimos un convenio con Educación de la Nación de llevarle los 500... las 500 noticias diarias de Telam a la computadora de los chicos de secundario. Mirá qué bien, mirá qué bien. Hecho que después fue vilipendiado por la Asociación Internacional de Radiodifusores diciendo que... Me imagino. ...como formando a la gente como en la gestapo... Adoctrinando. Adoctrinando, esa es la palabra. No, no, sí, me dice, cada vez que algo se interviene para bien de los demás... Es adoctrinamiento. Es adoctrinamiento, viste, porque tiene tanto miedo... No es cultura, es adoctrinamiento. Tanto miedo, tanto miedo a la adoctrinamiento. Como salir de los partidos. No, lo que le tienen miedo es a la cultura. Claro que sí, claro que sí, a la información, a que los chicos realmente entiendan de qué se está hablando. Y piensen. Le tienen miedo a los argentinos en el fondo. No, pero ¿sabés qué pasa? Tienen miedo al pensamiento. La banalidad con que se está manejando todo, esto es miedo al pensamiento. Bueno, lo cierto es que esto fue realmente un acto precioso que con esa cosa que tiene Axel Kicillof de ser tan llano, tan inteligente, tan brillante para hablar y para todo, fue muy lindo el acto, muy lindo todo lo que pasó, viste, todo eso. Y es una especie de reserva ecológica del movimiento nacional y popular. ¿Qué te parece? Además, es un tipo que no se la cree, es lo que es y él sabe lo que es, punto. Y sí, él lo que hace es trabajar. Claro. Lo que hace siempre es trabajar, trabajar y trabajar, y trabajar para los demás. Sí, 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 es muy decidido y muy íntegro en lo suyo, y va al frente, hace lo que tiene que hacer. Bueno, el viernes estuve en el Teatro Avenida. ¿Por qué? Porque me había invitado una cantante trans, que yo no conocía, pero que me invitó. Y bueno, pero antes del festival, que se llama Ópera con Todos, me invitó, me volvió a invitar, y me dijo, Nora, si vos podés, nos gustaría mucho que estés, porque va a haber un acto, antes de la iniciación, donde se va a hablar de la paz y del futuro que tenemos. Bueno, yo fui, la verdad que fue un acto muy, muy bueno, donde se leían textos maravillosos de toda la gente que conocemos nosotros, y además cada uno de los cantantes entonaba algo. Bueno, por supuesto, una de las cantantes cantó Honrar la Vida, como no podía faltar, porque es eso, es un clásico. Bueno, después empecé, nos pasamos a la Sala Grande de la Avenida, y entonces ahí empezó un gran festival. Un gran festival donde realmente fue en dos partes y cantó desde Verdi a toda la música que nos emociona tanto a todos. ¿Hicieron zarzuela también o no? No, no hicieron zarzuela. Bueno, pero, ¿qué pasó? En la segunda parte, esta chica, la que me había convocado a mí, decidió ingresar a... Igual hubo música clásica toda, pero ingresó a un guitarrista. ¿Por qué? Porque ella iba a hacer un homenaje, entre otros, a Ramón Ayala, porque quería que en ese festival hubiera una parte de Canciones Nuestras. Mirá vos. Y que fue una cosa absolutamente... Inesperada. Inesperada. Pero perfecto. Pero perfecto, pero perfecto. Además, te juro, terminó y ingresaron todos los coristas que habían estado en los palcos a avanzar, y todos los cantantes que habían cantado ópera, todo. Fue un acto tan bello, pero tan bello, tan bello... Homenaje que se merecía a Ramón. Y Ramón se lo merecía, claro que se lo merecía. Y una muestra de lo que es la cultura argentina. Lo que es la cultura argentina, que no sólo está, y como yo recuerdo siempre, las funciones del Teatro Colón extraordinarias, las repartían los sindicatos. Esas entradas con el peronismo las repartían en los sindicatos, porque Perón quería que la gente también escuchara y viera esa música y ese ballet que tenía el teatro. Bueno, ¿y cómo terminé la semana? Anoche, nada menos que confunes el memorioso con Gabriel Torres y con el compañero Fernando Borroni, que lo escuchamos cantar ayer. Además de decir todas las cosas que dice, además de eso, ayer cantó. Mirá vos. Así que fue una noche, te digo, excepcional. Lo que es Gustavo Campana. Gustavo Campana no se pierde una sola cosa de recordar, de mostrar, de mostrar por qué pasó esto, por qué. Claro, como él dice, en el pasado están todos los secretos del presente. Sí. Y hay que saberlo recordar, y lo recordó hasta con imágenes, ¿eh? Lo recordó hasta con imágenes. Pudimos destacarlo como patriota del pueblo de la patria en la agrupación Oesterfield cuando volvimos a reunirnos después de la pandemia. Es que, es que, Gustavo es una personalidad que es imborrable. Las cosas que yo he aprendido de Gustavo en mi vida, usted... No hablo mal de nadie, hablo bien de todo lo que tirás. Sí, por eso, pero... Compañeros son bárbaros. Saca, saca ahí... Hay gente muy valiosa. Saca textos valiosos, recuerda cosas, siempre. Por eso fue un ese memorioso, ¿no? Claro. Y bueno, y Gabriel Torre, que es un divino, que uno lo ama desde la primera vez. Además es un gran autor. Gran autor. Además de un gran cantante. Es un gran autor. Es un gran autor. Es maravilloso, toda la producción de él es maravillosa. Su poesía es muy, muy buena. Es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y escuchar a Fernando también fue muy lindo, además de escucharlo... ¿Qué cantó? ¿En qué género cantó? No, cantó, cantó, este... Folklore también. Ah, mirá. Y, este... Y además es muy lindo escucharlo, tiene muy linda voz. Y, además, este... Escucharlo. Y después escuchar las cosas que dice, porque todo lo que dice su discurso sigue siendo inteligente y maravilloso. Bueno, este... Muy humano. Muy humano. La verdad, este... Y además estaba el Bocha Gonzalo, entre la platea, Viteretamo, muchos amigos. Y, este... Y yo fui con Edith Margulis, que también es una gran compañera. Gran, gran compañera. Y en la época de juntarse con los compañeros. Y sí, hay que irse... Hay que estar con los compañeros. No hay nada que hacer. En la familia. Tenemos... Tenemos que estar con los compañeros y abrazarnos con los compañeros. Bueno. Justamente la reunión de la Vister, que es el de mañana, se llama la cena de los abrazos. Verá, muy bien. Es el reencuentro de los compañeros después de la derrota, pero honrando al 45% que todavía cree en nosotros. Pero por supuesto que sí. Hacia adelante. Con amor, con afecto. Y vamos a hacer mucho más. Vas a ver que vamos a hacer mucho más. No, no, ya sé. Vamos a tener que dar números. Bueno. Esa fue a sido mi recorrido semanal. Bueno. Hermoso. Como digo siempre, vos tenés un día de 72 horas. Muchas gracias, Nora. Fue la señora Nora Lafón. La dama del espectáculo en la mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas. La también del播u. La mañana del domingo con Martín García. Gracias.